Este es el segundo edificio que tuvo el municipio de Esteban Echeverría que ha sido reciclado con la Universidad del Museo Social Argentino con un equipo de 12 restauradores, las áreas históricas y el resto de las áreas funcionales las estamos inaugurando en 30 días donde va a funcionar desarrollo social con todas las áreas que tienen que ver con atención fundamentalmente a los vecinos. Pero fundamentalmente lo que queríamos rescatar en este 101 aniversario del distrito Esteban Echeverría y en este 125 aniversario de Monte Grande que es la localidad cabecera, es recuperar el despacho del intendente, la antesala, las salas de espera, que estaban muy deterioradas con el tiempo y que bueno, desgraciadamente habían sido de alguna manera descuidadas que una aguacería de más de 60 años que tenía 3 capas de pintura había sido pintada en color con esmalte sintético blanco, fue recuperada y restaurada los pisos que tenían 3 capas de alfombra, bueno, todo eso fue puesto en valor y recuperado para las instituciones educativas, culturales y sociales del distrito para que toda la comunidad lo pueda disfrutar. Siempre nos desborda la convocatoria en este primer municipio, está lleno de gente que ha venido a hacer trámites, que ha venido a pasar parte de los momentos importantes de su vida, trascendentales y todos han querido venir, se ha hecho un boca a boca y han venido muchísimas instituciones que han dejado placas, recuerdos, bueno, eso habla muy bien de nuestra localidad y de nuestros vecinos. Muchas gracias a todos, a los vecinos en el 101 aniversario, a los vecinos de Monterande en el 125 aniversario pasado y tenemos obras emblemáticas como esta, ahora vamos por la plaza de la estación que la vamos a poner en valor, los monumentos históricos, el distrito que estamos reciclando, una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia. Así que un saludo para todos en el aniversario, pero fundamentalmente un agradecimiento por todo el apoyo, por el cariño y aunque en algunos temas coincidamos, en otros hay aportes, hay aportes constructivos de todos los sectores, cuya que yo agradezco, lo importante es que siempre hay un respeto muy importante hacia el Intendente y en Esteban Echeverría particularmente hacia la investidura del Intendente, cosa que agradezco profundamente.